¡Ay, papacito! Secretos de los famosos. Mijares y Lucero se despiden del retador. ¿Y quién es la máscara? Ocupará su lugar. El pasado domingo 3 de octubre, tras ocho semanas de emisiones, llegó a su fin el reality de Televisa El Retador. Y aunque se esperaba que el cierre del programa dejara a todo mundo con las emociones a flor de piel, la realidad superó enormemente a la ficción. Y es que los jueces Lucero y su ex esposo Mijares y la actriz Itati, igual que Consuelo Duval, se llevaron la gran noche con el cierre de la primera temporada del reality. En la final del retador, los concursantes dieron lo mejor en cada disciplina y ahora este domingo ocupará su lugar otro gran reality que tiene grandes cambios y nuevos personajes que domingo a domingo darán pistas. Este domingo 10 de octubre, Televisa dará un contundente golpe a la competencia con el estreno de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara? Famoso reality que se ha colocado entre los favoritos gracias a la temática que tiene. A lo largo de dos ediciones, ¿De quién es la máscara? se ha consagrado como uno de los favoritos por parte de los televidentes, quienes se mantienen a la expectativa por conocer quiénes son los famosos que se ocultan debajo de las espectaculares botargas. Para la edición 2021, el reality de Televisa ha confirmado que algunos de los personajes que estarán arriba del escenario son brócoli, búho, caracol, cavernícola, hormiga, hueva, leona y perezoso. Por otra parte, el experto en temas de la farándula, Alex Café, confesó que los famosos que participarán en la nueva edición son Maribel Guardia, Faizzi, Marisol González, Yurem, Calimba, Maite Perroni, son algunos que intentarán mantener oculta su identidad. ¿Quién es la máscara? Sufrirá importantes cambios pues los conductores Omar Chaparro y Natalia Tellez ya no estarían para esta emisión. ¿Será que Natalia por su embarazo? Los lugares de los famosos presentadores serían tomados por Adrián Uribe y Alan Estrada, quienes harían su debut como conductor y co-conductor de reality, respectivamente. En este sentido, Carlos Rivera, investigador del programa, reveló los posibles detalles por los que Omar Chaparro le dejó su lugar a Adrián Uribe, dejando claro que se habría tratado de posibles diferencias. Durante una entrevista con el programa Hoy, Carlos Rivera confesó que el verdadero motivo de la salida de Omar Chaparro es que ya los había aburrido, algo que generó polémica. Como era de esperarse, todo se trató de una broma, por lo que el cantante invitó a los fans a darles una oportunidad a los nuevos conductores y disfrutar de las grandes sorpresas que tendrá la tercera temporada de ¿Quién es la máscara? ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿Quién es la máscara o el retador? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!